Hola a todos. Estoy con Inés otra vez. Hola. Pero ahora estamos en Ostuni, una ciudad muy muy bonita, como podéis ver. Tenemos el mar en el fondo. La ciudad blanca de Apulia. Apulia es una región muy bonita, es el taco de la Italia. Y esta ciudad sobre todo es preciosa. Sí. Interesantes sus calles, como es, estrechas, toda blanca, toda iluminada del sol hoy día. Siempre. Y hoy queremos hablar de un tema diferente para cambiar, para no hablar siempre del aprendizaje de los idiomas. Sí. Y entonces hemos decidido hablar un poquito de la comida. Porque, bueno, en Italia se come muy bien, ¿verdad? Sí, sí. En Italia tiene su historia gastronómica. Cada región tiene una comida diferente. Sí. Y especialmente aquí en Apulia. En Apulia es la comida mediterránea que es muy buena. Y los invito a todos a probar. Porque al inicio, cuando yo hace 12 años llegué a Italia, ha sido muy difícil. Sí, fue complicado al inicio. Pero ahora estás acostumbrada. Acostumbrada, cocino, como me encanta. Cocinar. Sí, ¿te gusta? Hacer nuevos platos. Sí, sí. La pasta. Me gusta probar. Platos diferentes, ¿no? Sí. Y platos típicos de la región. Las orequietas con la chimederapa. Hoy día. Acabamos de almorzar. Y hemos comido muy bien, ¿verdad? Sí, se come muy rico aquí en Mosul. En todo el sur de Italia. También en el norte hay platos muy ricos. Al inicio a mí no me gustaba el gorgonzola. Porque es muy fuerte. Es un queso muy fuerte. Es un queso muy fuerte. ¿Ahora te gusta? Sí. ¿Te gusta mucho más? Muy bien. También la chuga, el caperí, estos sabores que en Latinoamérica no existen. No se encuentran. Interesante. Hay otros sabores que nosotros, el pescado, por ejemplo, le ponemos muchos condimentos. Ponemos muchas especias y aquí en Italia es puro. Lo cocinan sin tantas especias, sin hierbita, coreándome. Se come muy bien. Pero echaste menos de vez en cuando la comida típica de tu país que es Ecuador. Sí. Me gusta cocinar el arroz tostado. El arroz se come mucho en esta parte del mundo en general. Sí. Es como nuestro pan diario. Le ponemos el arroz acompañado siempre de la carne, del pollo o de la carne de... Ah, sobre todo el pollo. Sí, sobre todo el pollo. Sí. ¿El pescado? Sí, el pescado también. Ceviches, pescado apanado. Mariscos. Mariscos, arroz con mariscos. Sí, son nuestros platos típicos que a veces también cocino para mis amigos. Los mil plátanos. ¿Consigues encontrar aquí en Italia todos los ingredientes que te hacen falta para cocinar, no? La comida típica. Sí. Actualmente es más fácil conseguir los ingredientes porque hay mucha más importación de estos productos. Antes, unos cinco años atrás, era difícil. Me alegro. Sí. Me alegro mucho porque hay que probar, ¿no? La comida... Sí. Los italianos les gusta... No les gusta probar mucho comida extranjera. Es verdad. Es verdad. Porque tienen una cultura muy buena de la comida italiana a lo mejor. Pero tienen que probar porque cuando viajas, si pruebas la comida del puesto, conoces hasta las personas. Sí, sí. Conociendo. Sí, sí. Porque el turismo está creciendo en esta región. Sí. Y también el tema de gastronomía y la degustación del vino. Sí. ¿No? Sí. Yo trabajo, pero para una empresa muy importante. Muy importante aquí. Sí. Un índice como este Luterupino. Y en nuestra vinoteca hacemos los platos que van acompañados siempre para la degustación del vino. Es un poquito como en España, ¿no? Tapas, ¿no? Sí. Hacemos las tapas tipo el aperitivo. Sí. Que se llaman en Italia. Con platos típicos de la región. Sí. Siempre para... Porque somos una vinoteca exclusiva de Tenuteer, un vino. Y todos nuestros vinos vienen acompañados de diferentes platos. No creo que el vino de esta región sea muy, muy conocido en el mundo. Pero es... Es muy... Es bueno, creo. ¿No? Sí. Sobre todo el primitivo. Primitivo. Ahora tenemos, como en la región de Salento, primitivo, negro amaro. También. Sí. Malvacía, vino blanco. Con vino tinto, el Suso Manielo, que es un vino típico de la provincia de Brindisi. Y que está surgiendo ahora como uno de los vinos mejores para hacer diferentes tipologías de... Uh-huh. Eh... Nosotros hacemos el método clásico. Uh-huh. El... Con el Suso Manielo. Eh... Método Champagne Rosé. El... Torretes... El... Rosé. El vino rosé con el Suso Manielo. El vino joven. Sí. Nuestro... Eh... Top de Gamma, que es un vino añejo. Un vino tinto. Eh... Que es premiado en todo el mundo. Uh-huh. Sí. Muy bueno. Esperamos que la empresa tenga más éxito en el mundo. Porque... ¿No? La cualidad. Nosotros exportamos en todo el mundo nuestros vinos. Llega hasta el Japón. América. Eh... Uh-huh. Sí. Es... Eh... Está creciendo. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.